Llega un momento que hay canciones que yo necesito quitarlas. Yo no las quito para siempre, pero las quito y descanso, un poquito de ellas. Y entonces las extraño después y las vuelvo a poner. ¿Y las vuelves a poner? Sí. Pero tú hay canciones que si no las cantan te... No, el público estaba muy tranquilo conmigo que sabe que yo las voy a cantar. O sea, tú las... Las que son son y las que no son todavía hago yo que sean. Porque yo soy muy tozudo y sigo insistiendo. Y hay canciones. Mi gran noche, por ejemplo, fue un éxito grande, grande, al principio de la película. Después, pues como todas las canciones, van ocupando un sitio dentro de tu inmenso repertorio. Pero de pronto, de pronto un día, salta la liebre y porque a alguien se le ocurre cantarla en una discoteca, empieza el lío. Y se convierte en la canción, pues una de las canciones más escuchadas en todas partes. Y eso es el público el que lo hace. El público es el que lo hace. El público lo decide y de repente la canción lo... Pues es que es soberano en esas cosas, totalmente. Por mucha promoción que tú le pegues a una cosa, si el público no quiere, no quiere y punto, se acabó. Además no te tiene por qué dar explicaciones. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! Segunda pieza. ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Desde que vengo a Los Miguel es otra vida la mía, ¿eh? Otra vida la tuya, porque perdiste... Perdí a mi marido, bueno, ya iba antes a televisión y a ver programas, he llevado 20 años, pero esto fue para mí, me enamoré. O sea, de estos amores, ¿eh? O sea, de estos amores rápidos, pues eso me pasó a mí con Luis Miguel. Me hacía una ilusión, me hacía una ilusión eso. Al venir a ver, al venir al público, vamos a ver el video de montaña con algunos de sus mejores momentos. Dale al play, dale al play. ¿Cómo te llamas? Montaña. Montaña. O la soy río. Montaña. 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 Vale. Bravo. Montaña. Montaña. Te quedas con el micro y te quedas con la taza y la tarjeta. Montaña. Te quedas hasta febrero diciéndole feliz año a todo el que nos ha visto. Pero es que... Pablo, yo creo que tú no, ¿eh? No sé. No, yo creo que no. No, pues da un punto de grinch. Yo no, porque es que, de hecho, cuando yo veo a la gente en enero, una vez que hayan pasado las campanadas, yo les digo, te comiste las uvas conmigo, espero, entonces ya no te digo feliz año. Claro. Vale. Ya solo digo en directo. Grinchea, grinchea. Siguiente pregunta. ¿Habéis llorado alguna vez con un anuncio de turrón o de loterías? Somos rato. Somos rato. Somos rato. Somos rato. Vale. Es que lo hacen para eso, para que llores de de privas y tomar más rato. Vale. Siguiente tema. ¿Tienes un rey mago preferido o te da igual? ¿Y cómo se...? ¿Tienes rey mago preferido? Sí, pero habéis hecho vosotros la sección. Sí. ¿Cómo se dice me da igual? No, tienes... No, dices no. No, es que no tienes un rey mago preferido. A ver... ¿No tienes ninguno preferido, Pablo? ¿En serio, tío? Me gustaba Baltasar cuando era niño como a todo el mundo. A mí también. Bueno, entonces sí, hombre, pues ya está. Pues sí, va, va. Eh, Baltasar. Es que era como el más guay, ¿no? Claro, te gusta porque... Te gusta el... Pero Pablo, ponle un no que no lo está diciendo de verdad. A ver, siguiente pregunta. ¿Habéis puesto vuestra cara alguna vez en una aplicación de esas que te convierten en elfo, como nosotros, y haces un baile? ¿Qué? Hombre, es que me molestaría que... ¿Uno, Pablo? ¿No? Pues tenemos una... Pero no te preocupes, Cristina, tenemos una noticia. Ah, vale. Te hemos hecho uno, Pablo. Venga, vale, vale. Que tengas ya lo primero. Adelante. Elfómetro. Claro. Elfómetro. 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 Una maravilla. Ahí está acá. Ahora ya grabamos esto para tus redes. ¿Qué? Ya, 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 suficiente. Gracias. Vale, vale. Gracias, gracias. Pues eso Pablo, esto te lo haces y luego lo mandas por WhatsApp a todos tus contactos y quedas genial. Vale. Tema muy navideño a continuación. ¿Has visto solo en casa más de cinco veces? Me molestaría. ¿Pero qué es lo que hace? Claro que tu infancia no es mi infancia. Es que él ya era mayor. Gracias. A ver, esa peli la ha visto todo el mundo. Yo también la he visto, pero no la he visto. Pablo, te estás grincheando a tope, eh. Bueno, a ver la siguiente. Estoy a verde. Estás a verde, sí. ¿Sabéis distinguir entre un panetone y un pandoro? ¿Y un qué? Un pandoro. Un pandoro. David, ¿te pasaba ahí con esto? Tú sabes a David. No había escuchado el panetone desde mi vida. Pablo, ¿tú? Le voy a preguntar a David, perdona. David, como invitado de la noche estrella. Es lo mismo. Es que no me tengo que traer a mi marido porque me hizo protagonismo. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia, David? O sea, no te sé explicar exactamente cuál es la diferencia entre el panetone y el pandoro. Uno es de oro y uno es de tonel. Es verdad que creo que tiene que ver con la fermentación del propio bollo. Oh. Muy probablemente, sí. Uno comas como una magdalena y el otro, el majo, un bizcocho. Ah. Vale. Hablando de tema culinario. ¿Aplastas los polvorones antes de comértelos? No me gustan mucho. ¿Qué dices? No me gustan mucho. ¿Qué dices? Porque hay que aplastar los polvorones de toda la vida. Es que no me gustan. Yo tampoco les... Es que no le encuentro la gracia, no sé. Y hay algo que necesidad, ¿no? Vale. Por lo buenos que están los torrones o con el roscón XO. Con el gusto que te voy a atragantarte con toda esa masa. No, no, no. A ver, ¿tenéis alguna técnica para calcular dónde está el regalo del roscón? No. 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 Pero bueno, hay varias técnicas, ¿eh? Hay técnicas, ¿eh? Que lo vas mirando ahí donde está el agujerito. Ah, pues por ejemplo. Por debajo, sí. Si lo miras por debajo, sí. Vale. Entonces sí, sí. Claro, claro. Lo has hecho. Sí, porque como dicen que si te tocan, lo tienes que pagar, pues yo miro a cortar por otro lado. Vale, vale. A lo mejor he hecho estos cortes raros, por si acaso. Vale, siguiente tema. ¿Sabes hacer sonar una zambomba? Ojo, eh. Sí, sí. Venga, venga, venga. Que subimos. Sin problema. Cuando abrís el champán, ¿contenéis el tapón para evitar sustos? Eh, eh, eh. Yo sí. Pero Pablo, ¿eso es un punto de grinch? Ya. No se contiene. Ya no tengo más, ¿no? Ya, ya. Estás grinchado a tope. Hay que lanzarlo y si te cargas una lámpara, es Navidad y no pasa nada. Lo importante es que la gente mire para abajo para que no le saques un ojo. Claro. Lo demás, para adelante. Si sacas un ojo, es un ojo navideño, no pasa nada. Pues también, me parece bien. Hay que disfrutar la Navidad. A ver. Siguiente asunto. ¿Consideras que La jungla de cristal es una película navideña? No. Yo creo que no. Se supone que no. Se supone que sí. Claro que sí. Sí, transcurre en Navidad, pero... Claro. Pues sí. Claro. Hace mucho tiempo que no la veo. La última. La última. ¿Qué se hace en tu casa una vez que ya te has tomado las uvas? Esta no es con carteles. A dormir. ¡No! En mi casa a dormir. Punto de Grinch. ¿Tú, Pablo? A dormir. Yo... Lo mismo. Punto de Grinch para los dos. ¡No!